Sale pues esto que dice el Sinaloense hecho de derecho Saluda a sus compañeras, compa Daniel Ahí le va a esta rolita ¡Ánimo! Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Soy Sinaloense hecho de derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde de abolengo Mi mano firme pa'l amigo Mi respeto es pa'l enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir pa' hacer historia Cortarse bien pa' alcanzar gloria Es bonito, lujo y riqueza Sin que se suba la cabeza Pero es mil veces más bonito Al poder hacerle un regalito Y jálense compa Michelle Lo sé la rosa En Cancún y en Puerto Vallareta En Mazatlán En Mazatlán también andata Al lado de mis camaradas Se ponen buenas Se ponen buenas las pisteadas Con los barro humana y norteño Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Trato de al máximo vivirla Trato de al máximo vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y pa'l mismo nunca me rango Pero primero es lo primero Son mis hijos cuando los quiero Y aunque no soy hombre de rancho Me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Culiacán Donde seguido me verán O en la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios padre Sale pues ahí quedamos con esta cancioncita bonita